Como ya lo saben, yo soy Akelin Granados y es un placer para mí estar con ustedes nuevamente aquí en su sección de Cultura y Espectáculos de su noticiero Noticinco. El día de hoy les comento que el pasado sábado se realizó la final del certamen Señorita Juventud Jalisco 2016 con sede en Tuxcueca. Este certamen estuvo dirigido a la no violencia contra la mujer. Vamos a ver algunas imágenes de lo que sucedió en este grandioso evento. Y en los altos de Jalisco, ¿de dónde son? Aranda, Ameca, Lajumulco, Encarnación de Díaz. ¡Aranda, Ameca, Lajumulco! ¡Aranda, A Guevarnos! ¡Aranda, Ameca, Lajumulco! Encarnación de Díaz La Jumulco de Zúñiga Osacualco de Torres Bien, vamos a ir a la parte importante de este certamen Vamos a ver la cuestión de la cultura general que posee cada una de ellas Y vamos a llevar a cabo una entrevista A cada una se le hará una pregunta Y en base a eso... Entre ella y yo La química fue falsa Jugueteábamos frente a todos Y solo fuimos dos fantasmas Entre ella y yo Bien, vamos a ir a la parte importante de este certamen Siguiente jurado ¡Guadalajara! Siguiente... Representante de señorita Juventud Capítulo Jalisco 2016 A la representante del municipio de... ¡Aranda! Invitamos al presidente municipal y señora esposa Como pudimos ver Todas las chicas muy guapas en las participantes de este certamen Señorita Juventud Jalisco 2016 Además tenemos una entrevista con la ganadora Que se llama Gaby Y nos comenta que se dio cuenta Que las chicas no son solo caras bonitas Sino también grandes seres humanos Y con grandes corazones Vamos a ver Que fue lo que nos comentó la ganadora Y pues muchas felicidades para Gaby Estoy sumamente contenta y agradecida con todos los organizadores Con las chicas son muy buenas personas De verdad me llevo un grato recuerdo Y pues Tutsueca es mágico la verdad Y me ha dejado muchas enseñanzas, muchos amigos Igual conocer a todas estas niñas He abierto la puerta a conocer Más allá que solo caras bonitas Sino conocer seres humanos Con grandes corazones Fue alrededor de un mes, mes y medio Y pues la verdad me gustó convivir O sea lo que más me gustó fue convivir con todas las muchachas Pues muchas gracias Y vamos con todo Jalisco A representar orgullosamente este que es nuestro estado Y vamos a ganar México también Sin duda alguna gran actitud la que tiene la ganadora Y pues se ve que quiere continuar en esto La mejor de las suertes en futuros eventos en los que participe Y ojalá se dé la oportunidad de que gane también Señorita México, ¿por qué no? Por otro lado también tenemos entrevista con el presidente municipal de Tutscueca Y con la presidenta del DIF El presidente nos comenta que quiere generar realce En el turismo de la región del municipio de Tutscueca Y por su parte la presidenta del DIF Nos cuenta un poco sobre el certamen que se realizó De no violencia contra la mujer Vamos a ver qué fue lo que nos comentaron La presidenta del DIF municipal Y el presidente de Tutscueca Jalisco Sí, mira, tenemos proyectos ambiciosos aquí en el municipio Queremos que la gente de aquí de la región, del estado Nos conozcan, que acudan a Tutscueca, que sepan el paraíso escondido que está aquí en el municipio Estamos privilegiados realmente con sus paisajes No se ha explotado esto Nosotros queremos darle un realce en esta administración Queremos acercar proyectos de infraestructura Que nos ayuden a encaminar un poco al turismo para acá Para este lado de la ribera de Chapala Que está por la corona a nivel nacional Por medio de personal capacitado y preparado Y pues con este evento se está promoviendo aún más la no violencia contra la mujer Y por mi parte es todo Yo los espero el día de mañana con más información Mientras tanto continúen aquí en su noticiero Noticinco Yo soy Jacqueline Granados Gracias